Ey, ok. Cuando tú trabajabas con José Ramón. Así es, así es, sí. Hasta que ya no. Hasta que se acabó. Hasta que ya no. Ahí en los protagonistas. En protagonistas, así es. Pero tú empezaste ahí. Uy, no, 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 no. Yo empecé, yo empecé muy chiquito, yo empecé de 14 años en Bali. Ah, ok, ok. Y este, y entré con José Ramón en el 85, ya como de 23, ya grande. Ok, no, igual, bien chiquito. Sí, también. Ok. 16 años aguantándonos, imagínate. Sí, no, no. Está muy bien. Sí, no, digo, yo adoro a José Ramón, pero tiene. ¿Y él a ti? No le he preguntado. Me da miedo preguntar. Yo sí le voy a preguntar, compadre. O sea, tú le mandas un tuit de felicitaciones por su cumpleaños. ¿Y él te contesta? Sí, me contesta. Ah, ok. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok, ok. O sea, sí te respondió y te dijo. No, sí. Gracias. Nos queremos bien. Ah, mira, qué guay. Qué bueno que ya limaron las perezas. Sí, nunca las hubo, ¿eh? Ah, no. No, lo que es que pasa, Ramón. Es puro... Todos vienen aquí a quitarnos las ilusiones de todo. Se acaba la magia. Se desmitifican los chismes. Sí, sí, se acaba la magia. Es muy sentido, José Ramón. Bueno, en su momento fue sentido. Pero problemas nunca tuvimos, la verdad. Ah, ok. Ya por esto va a haber problemas, seguramente, porque acabas de decirlo. No, José Ramón, no, no. Oye, pero justo dejaron de trabajar juntos por lo de Asir, ¿no? Porque entre que si compraba Televisa... Exactamente. No, ahorita te odia... Ahorita no te ha de querer nada. Bueno, ya hasta él fue a Televisa. Ya también que le baje, ¿ok? Fue un par de veces, ¿no? Fue una vez, creo yo. Fue una vez. Sí, es cierto. La otra fue a Cablevisión. Según yo, una vez. Sí, 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 sí. No, pero buen tipo, buen tipo. Yo le tengo mucho cariño, la verdad. Y mucha admiración, como a ti también. Sí, sí, sí. Muchas gracias a él. Y este, pues quizá diría él que tu único defecto es trabajar en Televisa. Sí, eso sí lo sigue diciendo. Eso sí lo sigue diciendo. Claro, claro. Y tú, ¿cómo estás, Alejandro? Qué gusto tenerte aquí. Te vemos, te oímos, te leemos. Muchas gracias, Adela. Y finalmente estás por aquí. Muy contento de estar aquí. Y pues ahorita venimos a hablar de... Me eché una segunda canita al aire. Así le llamo a esto. Hablando de... De Fórmula 1. De Fórmula 1.